de estos módulos y finalmente cerramos con otro compañero de PowerTech, Joan Sebastián Llantén quien nos estará dando como un resumen, digamos el mensaje que hay que quedarse en este webinar entonces yo creo que sin más preámbulos voy a pasar a compartir pantalla ahí porfa de pronto Freddy me confirma me imagino que ya estamos viendo mi pantalla sí, 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 ya estamos viendo perfecto, listo, muchísimas gracias bueno, entonces comienzo muy rápidamente mi nombre es Gustavo Lenis yo soy el director ejecutivo de PowerTech Solar somos una empresa en PowerTech pues con más de 30 años de trayectoria fundada oficialmente o comenzamos operaciones oficialmente por allá al final de los años 80 nos formalizamos en el año de 1990, o sea que si uno entra a revisar nuestro root nuestra cámara de comercio pues se va a encontrar precisamente con ese año emblemático 1990, es decir llevamos más de 30 años haciendo proyectos y distribuyendo y comercializando equipos de ingeniería eléctrica y electrónica tenemos dos unidades de negocio hay una de ellas dedicada a la automatización industrial esa es la unidad de negocio con la que nació la empresa y que hoy en día se sigue manteniendo vigente y desde el año 2014 existe también la unidad de negocio de las energías renovables que en concreto trabajamos con fotovoltaica y esta unidad de negocio de las energías renovables es precisamente la que yo manejo hemos llevado a cabo y hemos apoyado pues grandes proyectos en más de 10 países de la región y también Asia y África y técnicamente pues somos una multinacional porque tenemos también una sede en los Estados Unidos en esta unidad de negocio de las energías renovables somos especialistas en la importación en la distribución y en la comercialización de equipos solar fotovoltaico como paneles solares inversores variadores de frecuencia en general nuestra intención siempre es proveer digamos una solución completa es decir nosotros pues somos importadores directos de varias marcas entre ellas obviamente Canadian Solar con quien llevamos trabajando ya una gran cantidad de tiempo y creo que entre los distribuidores que actualmente trabajan con Canadian Solar somos nosotros el más antiguo tenemos de pronto por allí un micrófono abierto podríamos por favor cerrarlo para poder continuar muchísimas gracias y tenemos varias alianzas logísticas pues lo que nos permiten despachar digamos a todo Colombia y sobre todo a los lugares más recónditos del país en términos de respaldo en garantía y en soporte técnico pues es importante mencionar que aquí en la empresa tenemos tanto un laboratorio para prueba de equipos nuevos como un taller para reparación de equipos entonces nosotros aquí digamos que todos los equipos y todos los dispositivos que despachamos han sido pues previamente probados nos hemos capacitado para poder dar el soporte técnico y también podemos obviamente proveer reparaciones a equipos que se hayan dañado tenemos por así decirlo tres líneas de producto pues con las que trabajamos en la empresa que son precisamente el área de bombeo solar un área en la que estamos muy fuertes pues y quizá liderando el mercado en la que podemos proveer soluciones de bombeo solar para proyectos principalmente agrícolas y bombas tradicionales de hasta 400 caballos pues comenzando desde medio caballo y hasta 400 caballos tenemos también toda la parte desde sistemas de inyección a la red esa es en la que nos vamos a concentrar hoy principalmente con nuestro aliado canadian solar y también toda la parte de sistemas no interconectados con la red que digamos hoy es un poco menos relevante nuestra intención pues es brindar siempre una asesoría gratuita y personalizada en la medida en la que se pueda simular el proyecto para poder entregarle al cliente una idea de cómo va a funcionar su sistema hacer una cotización detallada e intentar brindar la mayor cantidad de componentes para que el cliente instalador pues pueda encontrar en nosotros la mayor cantidad de productos y digamos salir a realizar su proyecto sin hacer compras por todo lado y ofrecer en la medida también que se pueda y dependiendo del cliente pues distintas formas de pago y de financiación en estas simulaciones pues hemos desarrollado nosotros mismos algunos software de simulación que nos permiten hacer unos desarrollos muy detallados por ejemplo en el área de bombeo solar que es lo que vemos aquí en el centro donde mostramos minuto a minuto cómo se comporta un sistema de bombeo solar cuánta agua está sacando cuánta agua sacará en total a qué hora se enciende la bomba a qué hora se apaga en el área de los sistemas no interconectados con la red simulamos por ejemplo los niveles de carga de las baterías la generación solar los consumos cosa que el cliente pues tiene una idea de su sistema cómo se va a comportar hasta cuándo se le descargan ese tipo de cosas y también toda la parte de parámetros de programación para los equipos que se entregan de igual manera en el tema de estructuras también intentamos siempre brindar pues una solución a la medida del cliente dependiendo de la superficie en la que se vayan a instalar los paneles que si van sobre una cubierta que si van sobre piso que si van sobre una plancha que si hay que hacer algún desarrollo especial también podemos apoyarlo y hacerlo desde PowerTech de igual manera el diseño y la construcción de tableros para los proyectos pues de energía solar lo llevamos aquí también a cabo esto que está aquí es un tablerito digamos muy pequeño que ponemos aquí como muestra para bombeo solar aquí vemos el variador de bombeo sus protecciones y bueno las borneras de conexión así como el diodo de protección de corriente inversa nosotros aquí hacemos el desarrollo completo del tablero y el ensamble pues del tablero cosa que se despacha digamos directamente al cliente por último pues tenemos un equipo de trabajo muy interesante liderado pues por unos profesionales que tienen mucha experiencia mi señor padre pues el fundador de la empresa y quien maneja la unidad de negocio energía renovable en el caso mío pues soy ingeniero electricista con maestría y con ph en ingeniería eléctrica en Alemania además pues de una maestría en administración de negocios o sea que digamos que tanto la parte técnica con la maestría y el doctorado como la parte más comercial administrativa y financiera con la maestría en administración de negocios en Irlanda la tenemos pues relativamente fuertes en la parte de mercado y libertas en la coordinación de mercado y ventas nos acompaña el compañero Johan Sebastián Llantén quien estará hablando al final de la presentación y en la parte pues de proyectos nos acompaña el ingeniero Iván Andrés Quejano y cada uno lidera pues un equipo de trabajo para poder brindarles a ustedes nuestros clientes digamos la mejor experiencia el mejor servicio y los mejores productos bueno en este momento pues cierro mi la parte digamos de mi presentación y paso a darle la palabra en este momento a Freddy a Freddy Mendoza nuestro colaborador en Canadien Solar Freddy buenos días primero que todo agradecerle a Gustavo y al equipo de PowerTech por este espacio para permitirnos estar un poco más cerca de ustedes de entender y conocer las necesidades pero sobre todo conocer un poco más acerca de Canadian Solar que es una empresa que fue fundada en el 2001 en Canadá es una empresa que tiene presencia en más de 20 países en este momento estamos impulsando todo lo relacionado con paneles solares estamos muy fuerte impulsando nuestros inversores tenemos sistemas de almacenamiento de energía también tenemos alianza reciente con empresas del grupo para trackers estructura entonces estamos buscando brindarles a través de empresas sólidas que brindan un respaldo técnico como lo es PowerTech que es una empresa en el cual hemos encontrado esa confianza de como lo mencionaba Gustavo no solo en la parte técnica sino en todo la cadena logística todo lo relacionado también con el posicionamiento de marca y en este espacio en este momento en Colombia estoy pues tenemos una estructura pues bastante sólida estamos creciendo en el país apostándole en este momento estoy como Sales Manager para Colombia Ecuador Perú tenemos también nuestro compañero Dudley Tavares que nos está apoyando en todos los proyectos de utility de proyectos pues de generación de gran escala tenemos también a nuestro compañero Carlos Burgos que es el Sales Manager y la persona pues encargada de todo lo relacionado con inversores y en paralelo a eso contamos con una gran especialista la ingeniera Laís Andrade que nos acompaña desde Brasil que es nuestra especialista en todo lo relacionado con módulos que pues a continuación les va a explicar un poco más de cómo se está moviendo la tendencia y todos los beneficios que esperamos brindarle a cada uno de ustedes desde Canadá ofreciendo y mostrándole las ventajas de estos paneles de alta generación que son los paneles de 700 vatios un poco más arriba en promedio entonces es conocer un poco de detalle y pues al final si así lo desean vamos a tener un espacio para conversar charlar sobre algunas necesidades y finalmente pues saber que que siempre vamos a tener el respaldo un poco más cerca de ustedes y en conjunto con PowerTech vamos a estar pues encontrando la forma de atender todas sus necesidades entonces arrancamos con Laís y nuevamente gracias al equipo de PowerTech y a cada uno de ustedes por sacar este espacio y a la ingeniera Laís por brindarnos este espacio y conocimiento gracias hola a todos muy bienvenidos al webinar de PowerTech en parcería con Canadian Solar encantada de estar aquí gracias Gustavo gracias Fred por la presentación hoy introduciremos los paneles de más alta potencia de 700 vatios y sus ventajas para las instalaciones fotovoltaicas me llamo Laís Andrade estoy en Canadian desde hace dos años empecé en la área de soporte técnico y hice algunas garantías también pues estoy responsable por toda la área de modos fotovoltaicos en Canadian Solar donde hacemos las certificaciones y hacemos también este tipo de presentación y contacto con los clientes así que es un gusto estar aquí hoy esta presentación vamos a empezar por las tendencias del mercado fotovoltaico y para eso necesitamos primero entender cómo funciona la cadena de producción del módulo fotovoltaico y todo empieza con el polisilicio que es un silicio de alta pureza pero todavía no tiene una estructura arreglada así que necesitamos del paso siguiente el lingote donde se arregla esta estructura y el proceso forma un cilindro y después hay que cortar en hojas muy finas y cuadradas que llamamos de wafers y para recoger la electricidad hay que poner contactos eléctricos en este wafer y también añadir nuevas capas para brindar más eficiencia a la celda fotovoltaica y ahora sí podemos llamar de una celda cuando tenemos los contactos eléctricos y las nuevas capas de más eficiencia pero estas celdas necesitan de protección mecánica y contra el tiempo así que necesitamos de encapsulante una hoja trasera vidrio un marco para proteger las celdas contra el ambiente y a partir de aquí podemos llamar de módulo fotovoltaico y bueno ahora que entendemos toda la cadena de producción vamos más adelante para comprender cómo que los módulos pueden ser distintos tener distintos tamaños distintas potencias así que acá tenemos una vista del lingote y de la izquierda para la derecha tenemos celdas cortes de celdas más grandes tenemos cortes de celdas más grandes que nos brindan con más potencia entonces celdas de 182 a la izquierda pueden lograr potencias como 580 vatios y si ponemos un poco más de celdas hasta 610 pero nada como 700 y después tenemos celdas rectangulares que pueden lograr hasta 620 vatios y finalmente con celdas de 210 milímetros llegamos al logro de una potencia de 700 vatios de potencia con este producto así que cuando aumentamos el tamaño de la celdas podemos aumentar la potencia del producto en el próximo slide tenemos un gráfico que podemos mirar la evolución de la potencia y de los tamaños de las celdas a lo largo de los años empezamos con potencias de 320 en 2013 y con el aumento del tamaño de las celdas y también las nuevas tecnologías que surgieron logramos potencias de más de 700 vatios al final con la tecnología tipo N y esto solo fue posible gracias a las celdas más grandes de 210 y la tecnología tipo N actualmente existe una tendencia para los próximos años de aumento en la capacidad de producción de las celdas más grandes de 210 y celdas rectangulares por otro lado la celda del 182 se ve desminuyendo su participación en el mercado a lo largo de los años de los próximos años de 2025 2026 2027 y por otro lado las celdas más grandes de 210 y celdas rectangulares aumentando su participación en el mercado eso porque más adelante vamos a hablar porque estas celdas son más favorables y menos costosas para su proyecto fotovoltaico vamos a mostrar cómo es posible acá tenemos una estimación de la participación del mercado por tecnología estos gráficos son de infolink un informe de tercera parte globalmente reconocido entonces aquí tenemos la estimación del mercado la participación de la tecnología tipo N y tipo P tecnología tipo P son llamadas de PERC y tenemos como tecnología tipo N las tecnologías Topicon y AJT vamos a explicar mejor cuál es la diferencia entre los dos pero ahora enfoquemos en la participación del mercado este gráfico de infolink nos dice que la tecnología tipo N tendrá más espacio en el mercado que la tecnología tipo P lo que significa que por ejemplo los grandes proyectos de generación centralizada y grandes proyectos de generación distribuida también ya están utilizando solo productos tipo N así que es una tendencia natural del mercado de distribución convertirse para la tecnología tipo N junto con la generación centralizada así que quien migrar primero quien se convertir primero para la tecnología tipo N tendrá ventajas competitivas de saber manejar este tipo de tecnología y mostrar las ventajas para el cliente de manera sencilla listo ¿qué hay detrás de la tecnología tipo N? ¿cuál es la diferencia entre los dos? Acá la diferencia de tipo P y de tipo N resulta de la dopaje ¿y qué es dopaje? El silicio solo no es capaz de generar electricidad así que es necesario añadir más cargas eléctricas y hacemos eso a través de la dopaje donde añadimos al silicio otros elementos químicos en el tipo P por ejemplo añadimos boro como en el tipo P por ejemplo añadimos boro y como el silicio hace cuatro enlaces químicos y el boro solo tres se queda un hueco un espacio vacío donde no hay perdóname voy a cerrar este micrófono antes para la nueva el nuevo tipo exclusa como lo pediste entonces era que quería listo volvemos perfecto en el tipo P añadimos boro y como el silicio hace cuatro enlaces químicos y el boro solo tres se queda un hueco en un espacio vacío y ese espacio vacío tiene la carga eléctrica opuesta a do electrón que es una carga positiva y por eso se llama tipo P por otro lado en el tipo N añadimos fósforo y el fósforo hace cuatro enlaces químicos y todavía se queda un electrón libre que es una carga negativa y cuál es la diferencia que con ese hueco acá en el tipo P es una posibilidad para que el oxígeno se conecte a este boro y quite la carga o sea perdemos eficiencia perdemos rendimiento perdemos potencia con este tipo de conexión así que la tecnología tipo P tiene más pérdidas de primer año que la tecnología tipo M y es por eso y eso se puede mirar en este gráfico de la derecha donde podemos ver que la tecnología tipo N en el primer año tiene una potencia garantizada de 99% mientras la tecnología tipo P tiene una degradación de 2% o sea 98% en el primer año y a lo largo de los 30 años se va perdiendo potencia llega llega a una potencia de 87.4% al final de los 30 años mientras la tecnología tipo P llega a 84.8% con los productos monofaciales y esa es una gran diferencia entre la tecnología tipo P y tipo N es que con productos monofaciales y bifaciales no hay diferencia en la declaración de garantía de tipo P y de tipo N porque se tiene la misma degradación y los mismos años garantizados de rendimiento mientras que en la tecnología tipo P tenemos diferencia en la degradación en la declaración de garantía donde tenemos 25 años para productos monofaciales y 30 años para productos bifaciales así que déjame creo que ya está todo cerrado los micrófonos podemos seguir entonces al final el cliente va a generar más energía a largo de los años entonces año pues año tenemos más energía más potencia más generación de energía en el producto tipo N que en el producto tipo P además de eso además de la degradación el modelo tipo N genera más energía también debido a su coeficiente de temperatura más baja en la celda las celda son hechas de semiconductores y todo semicondutor pierde rendimiento con el aumento de la temperatura así que debemos elegir tecnologías que pierden menos potencia con el aumento de la temperatura y eso se pasa con la tecnología tipo P que tiene un coeficiente de temperatura más bajo de 0.29% por grados Celsius así que ese producto por ejemplo a 45 grados Celsius y esa es la temperatura de la celda no es la temperatura ambiente tiene una performance de un rendimiento de un por ciento más una potencia de un por ciento más que la tecnología tipo P y la duda que se queda es ¿por qué 45 de la temperatura de la celda? Sí es porque la temperatura ambiente es distinta de la temperatura de la celda mira que en la celda tenemos un laminado y hay vidrio hay encapsulante hay otros materiales para hacer el cambio térmico así que se tarda más para cambiar la temperatura y la temperatura de la celda se queda más caliente que la temperatura ambiente así tenemos una diferencia de generación entonces la diferencia de la temperatura ambiente para la temperatura de la celda es de aproximadamente 25 30 años o 25 30 años 25 30 grados celsius para la temperatura de la celda entonces por ejemplo si tenemos una temperatura de 20 grados celsius ambiente para la temperatura de la celda tenemos una temperatura de 45 50 grados celsius y para una temperatura más alta de 30 35 grados celsius tendremos una temperatura de 65 grados celsius para las celdas y esperaremos una diferencia de potencia entre los paneles de 2% y puede no parecer mucho pero se mira ese efecto fotovoltaico en todos los módulos en cada celda en todos los módulos se queda demasiado y al fin de un año un mes un mes un año varios días se tiene una diferencia muy grande de generación de energía y eso se puede observar en los informes hechos en pivisiste por ejemplo o pivisol o cualquier otro software de simulación de energía así que hay que evaluar estos términos en la hoja de datos de su fabricante y canadian solar tiene uno de los más bajos coeficientes de temperatura del mercado por eso aténtese a eso quédese atento a eso cuando en la elección de un fabricante de un proveedor de módulos fotovoltaicos por lo tanto el producto top vijicu 7 es el producto ideal para entregar más energía a sus clientes con un costo de energía más bajo entre las ventajas que tenemos con este producto son que utiliza la tecnología topcon y tiene todos los beneficios que hablamos anteriormente de degradación de coeficiente de temperatura así que genera más energía y tiene una potencia de 700 vatios lo que permite lograr altas capacidades de instalación con pocos paneles instalados lo que se convierte en menos en menos tiempo de instalación como tiene bajo voltaje es posible también conectar más paneles en la misma string que los demás modelos es también doble vidrio lo que significa que es más resistente mecánicamente que los productos monofaciales y también tenemos los certificados retrativos para este producto así que no te preocupes para hacer la instalación todo está ya llevamos acá y tenemos una garantía de 12 años de producto y 30 años de rendimiento con 87,4% al final de los 30 años así que es un producto que puede generar mucha energía para sus clientes y saliendo un poco de la parte más técnica más teórica vamos ahora a estudiar un caso real de uno cliente de PowerTech es el proyecto de granja vícola con 69 kilovatios de potencia pico continua donde tenemos 104 módulos Canadian Solar instalados de 665 vatios está ubicado en Palmira Valle de Caluca creo que hay una persona del valle acá en nuestra junta es Mario sí Mario sí es Mario y este proyecto está ubicado en Palmira Valle de Caluca en Colombia así que vamos a imaginar si ese producto hubiera instalado otros si esta planta fotovoltaica hubiera instalado otros productos fotovoltaicos cómo se quedaría para el cliente en beneficios o maleficios entonces tengo el resultado del cambio entre distintas potencias características de cada modelo tenemos acá productos de 550 vatios que son productos de celdas de 182 milímetros y tecnología tipo P tenemos productos de 580 vatios tecnología tipo N y celdas de 182 milímetros tenemos también productos de 665 vatios de tecnología tipo P y celdas 210 que es el producto actual del cliente y tenemos también productos de 700 vatios con celdas de 210 milímetros y tecnología tipo N y acá observamos una diferencia drástica entre la cantidad de paneles mira que acá fíjate que tenemos para paneles de 550 vatios 126 paneles instalados en el techo y para paneles de 700 vatios 699 al todo y que eso significa por ejemplo para este cliente acá que estaba utilizando 665 no podría instalar la misma capacidad la misma cantidad de paneles para modelo de 550 vatios porque no tendría una área suficiente de techo porque ya se ocupó ya está lleno todo con 665 vatios y una capacidad de 69 kilovatios y otro punto es que lleva más clamps se tiene más paneles necesita más clamps por panel así que puede reducir la cantidad de materiales utilizados o sea una reducción en el costo de energía y después tenemos con menos paneles y menos clamps para se instalar tenemos una reducción en el tiempo de instalación y acá estoy considerando que se utiliza 15 minutos por panel no estoy considerando la puesta a la tierra entonces consideré el tiempo de desempaque el tiempo para subir el panel al techo el tiempo para posicionar el panel en los rieles y también el tiempo para atornillar los clamps y estoy considerando que la puesta a la tierra es hecha por los clamps así que en este caso tenemos una reducción de tiempo por ejemplo si el cliente hubiera utilizado 550 tendría 32 horas de trabajo mientras con el panel de 655 20 si es con 700 vatios puede disminuir aún dos horas más así que para los instaladores para el cliente final significa que puedes reducir el tiempo de trabajo o sea menos sueldos de sus empleados menos tiempo de instalación y puedes optimizar y hacer más proyectos por ejemplo más instalación en este tiempo así que el panel de 210 tipo N permite lograr menos tiempos de instalación menos costes menos costos y es más ventajoso y tienes más ventajas que los demás y por fin ahora que ya elegimos el modelo que optimiza costes es importante garantizar la inversión que la inversión del cliente sea segura para los próximos 30 años así que debemos elegir una marca de paneles confiable y con estabilidad financiera para brindarnos con garantía cuando necesitamos siempre que necesitamos el Canadian Solar es la marca ideal porque fue fundada en 2001 en Canadá Ontario tiene más de 20 años en el mercado fotovoltaico ya entregó más de 118 gigavatios en el mundo con amplia participación en generación centralizada y además de todo es una proveedora de solución completa así como Portech o sea tiene módulos fotovoltaicos inversores de baterías y también tiene una larga experiencia haciendo proyectos de generación centralizada con una una compañía subsidiaria que se llama Recurrent Energy y son más de 20 años de logros donde empezamos haciendo cargadores para baterías de coches eléctricos y en 2005 pasamos a fabricar paneles fotovoltaicos en 2018 ampliamos para inversores y el año pasado el negocio de baterías surgió en todos estos años Canadian siempre se ha comprometido en entregar productos de la más alta calidad del mercado en todo este tiempo tenemos una presencia global tenemos oficina en Canadá Estados Unidos Brasil Chile México planeamos tener en Colombia también Europa China Corea Japón Australia Singapura y varias otras ubicaciones también tenemos fábricas alrededor del mundo que están esparcidas por ejemplo en Canadá Estados Unidos tenemos una fábrica de 5 gigavatios de Topcon tipo N que produce paneles de 700 vatios tenemos fábrica en China Tailandia y ya tuvimos en Brasil también pero se cerró en la época de pandemia y Canadian Solar ya envió más de 118 gigavatios para el mundo principalmente en mercados más exigentes como Europa América del Norte y Japón estamos listados en el informe de módulos Bloomberg Tier 1 hace mucho tiempo con módulos y la nueva unidad de negocios de baterías estamos encantados de anunciar que en este segundo trimestre somos también una empresa Tier 1 de baterías en menos de un año en el mercado esto todo demuestra nuestra solidez financiera nuestra constancia para entregar productos de calidad y nuestro compromiso con nuestros clientes así que Canadian Solar es una buena elección en cualquier que sea el lugar del mundo tenemos la máxima bancabilidad del informe de Bloomberg y estamos listados en nuestros informes bancarios independientes de Pivitec Deloitte Altman Z Score y todos esos informes son informes que garantizan la bancabilidad ¿qué es bancabilidad? es la seguridad que la compañía que proveedora de productos puede cumplir con todas sus obligaciones por ejemplo de garantía con el cliente y por último ¿dónde es posible encontrar este producto de 700 vatios en Colombia? y la respuesta es PowerTech PowerTech es nuestro distribuidor tiene un canal de distribución donde puede acceder por el QR code de la izquierda y también hace proyectos de instalación y que puede acceder por el QR code de la derecha y por último para contactar Canadian Solar puede buscar nuestras redes sociales como Whatsapp para acceder a nuestro soporte técnico el Instagram y el LinkedIn para quedarse enterado de todo y por fin mis redes sociales para mantenernos un contacto de mi parte es todo agradezco por el tiempo de todos y quedo atenta a las dudas caso podemos hablar más acá es un gusto estar aquí con todos hoy perfecto ¿alguien tiene alguna duda? puedes abrir tu micrófono y hablar si es posible recibir el video de la presentación de los paneles de Canadian Solar ¿qué dimensiones tiene? este panel tiene una dimensión de 2,8 de 2,3,8,4 por un 3,4 que es tengo la hoja de datos a ver hasta acá puedo compartir estas son las dimensiones entonces de altura 2,3,8,4 por un 3,0,3 de ancho es un panel un poco más grande que los demás pero como puede ver en nuestra presentación esta dimensión un poco más grande no 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 nos preocupa con la la cuestión de área porque puedes lograr una potencia más grande con este producto con un poco más de dimensión un poco más un poco más grande veamos hay alguna persona con la puede hablar Wilson buenos días buenos días un gusto conocerte mi nombre es Leopoldo David de la empresa O3 Smart City de aquí de Colombia yo tengo una duda y es preguntarle sobre sus paneles ustedes manejan paneles bifaciales no escuché por ningún ningún momento que este modelo que hablamos es un panel bifacial y que tiene una bifacialidad más grande que el tipo P de 85% es que no hablamos tanto porque estábamos enfocados en la aplicación de techos pero sí es un panel bifacial y que sí se puede utilizar en techos sin problema entonces tiene la ganancia bifacial de 85% mientras PERC es de hasta 75% si más más alguna duda buenos días ingeniero sí Wilson puedes decir ingeniero la la pregunta es aquí en Colombia ya están distribuyendo el sistema de PQ y si también están dando la capacitación para instalar dicho sistema todavía aún no estamos en Colombia con EPQ estamos desarrollando mercados como Brasil primero Chile pero en Estados Unidos y Europa ya están utilizando EPQ y nuestro plano nuestro nuestro plano es que pasamos a hacer a tener EPQ pronto en Colombia después de Brasil también puedes decir Freddy quieres agregar algo sí dentro lo que mencionaba laís como complemento es que también dentro de el desarrollo y potencializar un poco más la marca acá en Colombia estamos también pues vamos a trabajar de la mano también con PowerTech de tener esta solución de hecho vamos a trabajar también en tener algunos dispositivos beta para que también lo puedan interactuar un poco también con ellos dentro de poco vamos a estar anunciando a futuro también espacios como esto en inversores en EPQ en todo en toda pues lo que llamamos la cadena completa de soluciones canadien sí queda póngase en contacto con PowerTech aún tenemos que desarrollar la parte de certificación de EPQ en Colombia con Retie o que creo que va a tardar un tiempo hasta tener esta certificación por eso podemos explicar que es la solución y quedar en contacto con ustedes pero aún tendremos que hacer la certificación para este producto por eso llevaremos un poco de tiempo hasta llevar el EPQ para Colombia pero sí tenemos interés en desarrollar el mercado de EPQ en Colombia sí muchas gracias pero si está planeado para este año tengo que hacer una consulta puede ponerse en contacto con PowerTech y voy a voy a pedir que uno de nuestros vendedores de baterías acá en Brasil llame a Gustavo y la equipe de PowerTech y acceder a ellos para aclarar esto así tendremos una fecha más próxima de la realidad buenos días te puedo hacer una pregunta referente a que hiciste ahorita referencia a la degradación de los paneles canadian tipo n en línea monofásica y perdón monofacial y facial teniendo una misma degradación eso cambia el precio no no se cambia el precio es el mismo precio tanto para monofacial cuanto para bifacial así que creo que la ventaja es utilizar el bifacial porque es más resistente mecánicamente pero todavía también tenemos el modelo monofacial para para Colombia también es el 10 W T pero el modelo bifacial de canadian solar de 700 vatios tipo n ya está disponible en la bodega de portec así que el tiempo de el tiempo para acceder a este producto es más pequeño yo quisiera que nos hablaras un poquito del porcentaje de fallos de canadian como en qué porcentaje se maneja digamos de 100 o de 1000 paneles y en qué consiste la garantía algunas veces los clientes nos preguntan ello me puedes conceptualizar un poco más de las garantías de cómo se maneja diferente de los inversores los módulos no tienen tantos problemas de garantía así que por ejemplo para inversores una buena taja de falla es como bajo un porciento pero con módulos fotovoltaicos eso no se pasa tenemos una base instalada en Brasil muy grande por ejemplo solo de 7-7 que es este producto pero de 660 vatios tecnología tipo P tenemos más de 2-3 gigavatios instalados acá en Brasil y la taja de falla que nuestro soporte técnico tiene es algo como 0,00 algún número sabes no es no es relevante la taja de falla de nuestros módulos no tenemos problemas es muy difícil el módulo tener un problema y yo en cuanto garantía me acuerdo que la gran mayoría de los problemas estaban relacionados con los inversores pero porque los inversores tienen más componentes eléctricos que fallar en los módulos ni tanto así que la taja de falla para módulos es mucho más baja que para inversores así que no hay que preocuparse con eso y Canadian Solar como tiene un alto estándar de calidad por ejemplo todos los módulos son probados antes de salir de la fábrica así que por ejemplo se hace el teste de electroluminescencia para detectar cualquier tipo de micro crequis de microfisuras y se hacen las pruebas de flash test donde podemos constatar la potencia del módulo así que es garantizado que el cliente siempre va a recibir la potencia de la pegatina y también un poco más porque tenemos una tolerancia de potencia positiva algunos fabricantes tienen una tolerancia negativa también así que pueden entregar menos potencia de la pegatina del módulo por eso canina solar siempre entrega un poco entre la potencia real del módulo la potencia nominal y 10 vatios más pero con inversores también tenemos la más baja taja de falla del mercado para inversores canina es algo como un por ciento de menos de un por ciento de taja de falla y mira tenemos marcas en el mercado que es como 30 por ciento para un modelo y eso no se pasa con canina solar entonces nuestra calidad es muy buena nosotros trabajamos con dimensionamientos con pv sol ustedes nos pueden compartir el archivo para incluirlo en el en el software pv sol del panel solar podemos compartirlo al final lo compartimos a través de power tech la base de los archivos pan tienen acceso sí arquivos de hecho archivos pan son para el software pv sol nosotros podemos compartir un archivo excel con los datos para inserir en el software si podemos hacer eso póngase en contacto con power tech y vamos a hacer la comunicación con ellos y un comentario corto es que de todas maneras en la última actualización del pv sol están incluidos en la base de datos de ellos mismos o sea del pv sol está incluido en la base de datos los los módulos de 700 vatios de canadian solar y ojo porque esa base de datos la llena el mismo canadian compartiéndole a pv sol los modelos de simulación o sea que digamos que se cierra el ciclo y el pv sol ya haría tenerlos si uno tiene la última actualización o sea la de este 2024 si nada que también no podemos compartir los datos lais también nos preguntan si tenemos tecnología heterosuncion que podemos decir al respecto a nuestros clientes si canadian solar fue una compañía pionera en el desarrollo de la tecnología de heterosuncion de heterosuncion todavía la tecnología de heterosunión incluso si alguno de ustedes estaban en la intersolar de el año 2022 creo fue cuando lanzamos nuestro producto de 400 vatios 440 vatios de AJT y si teníamos ese producto en nuestro portifolio y mira la tecnología AJT es una tecnología más costosa así que cuando hace el cálculo así cuando hace el cálculo del costo nivelado de energía se llega que la tecnología Topcon es más tiene un costo nivelado de energía más bajo porque es más barata que la tecnología AJT y la tecnología AJT no es una tecnología de larga escala en el mundo porque todavía no tiene la cadena de producción desarrollada así que por ejemplo la parte de contactos eléctricos de busbar sigue en desarrollo porque hay que ser una tecnología de baja temperatura porque AJT no acepta altas temperaturas como la tecnología Topcon y Perk del pasado así que hay demasiados retos para la tecnología AJT en los próximos años hay que desarrollar así que no estamos enfocando y todas las fabricantes cambiaron de la tecnología Perk para la tecnología Topcon justo porque estaba más desarrollada en la cadena de producción era más confiable así que Topcon es la última tendencia creo que no es más la tendencia es la tecnología que va a quedarse mucho tiempo en el mercado y ya está en el mercado nuestros clientes de generación centralizada no eligen AJT justo porque saben de todo lo que pasa que no es una tecnología de larga escala y que necesita de algo que esté en larga escala para instalar sus plantas de generación centralizada entonces acá en Brasil solo utiliza Topcon en Chile tenemos varias instalaciones con Topcon ya están instalando productos de 700 vatios varios clientes en Chile tenemos también Colombia algunos proyectos con el producto tipo P y estamos vendiendo productos de tipo N también para Colombia así que Canindra Solar tiene una sólida base instalada alrededor del mundo con la tecnología Topcon y bueno creo que es eso tenemos antes de finalizar una corta intervención por parte de Sebastián Llantén para hacer un cierre de la presentación contestando más preguntas creo la interacción está muy buena que crees si si pero tenemos una intervención por parte de Sebastián Llantén quizá antes de la presentación con un breve resumen pues listo podemos hacer hola muy buenos días a todos muchas gracias la muchas gracias freddy excelente intervención a mí me gustaría compartirles un como algunas conclusiones que nos deja el webinar bastante importantes voy a compartir por aquí pantalla permítanme un momento bueno bueno ok me comentan si por favor si estamos viendo la pantalla si correcto ok vale perfecto listo lo primero es que gracias a la transición que estamos teniendo de tipo p a módulos tipo n es importante destacar que tenemos algunas ventajas como lo hemos mencionado durante todo el webinar listo la primera es que no sé si sabían que hasta el momento nunca hemos tenido hallazgos o se han encontrado incendios con módulos con bifacialidad o sea realmente todos los incendios que se han presentado son con módulos con un material combustible como es el backship en este caso pues hemos tenido 40 casos de incendios del último año más de 40 casos en california y más de 200 casos de incendios en australia es algo bastante interesante porque nosotros tenemos que porque siempre tenemos que cuidar el respaldo de nuestros clientes en todas sus instalaciones vale gracias también a la tecnología top com podemos llegar a mayores eficiencias como lo decía Lais estamos proyectándonos a llegar hasta 735 vatios disminuyendo así pues todos los gastos asociados a las grandes cantidades de módulos teniendo en cuenta que pues los módulos solares tienen una importancia grande en el costo total del proyecto por otro lado así mismo estas potencias o este aumento de potencias los vamos a realizar conservando las mismas dimensiones físicas disminuyendo así cantidades de estructura de anclajes de estos sistemas también vamos a hablar un poquito de la mayor eficiencia que tiene el módulo como nos decía Lais logramos tener garantías de potencia lineal hasta de 30 años a un poco más del 87 por ciento esto no lo teníamos con paneles tipo P y realmente el retorno de la inversión se ve bastante disminuido utilizando ese tipo de módulos además de eso al disminuir el coeficiente de temperatura podemos ofrecerle al cliente un mayor rendimiento en ese tipo de paneles listo entonces son unas ventajas que realmente podemos tener ya hablando como tal de ventajas competitivas de todo el sistema pues vamos a tener disminución de costos en la obra civil del sistema disminución de tiempo disminución de cantidad de módulos fotovoltaicos además que podemos ofrecerle a nuestros clientes la satisfacción de tener el módulo con mayor potencia con mayor tecnología con mayor diferentes cosas que es una ventaja competitiva que podemos tener para poder diferenciarnos de los competidores como bien sabemos actualmente tenemos una guerra en la cual todos los proyectos o la gran mayoría de proyectos se están ofreciendo con el mismo tipo de módulo que oscila entre los 550 575 vatios que no está mal sin embargo si podemos diferenciarnos un poco de los competidores y poder ofrecer un proyecto con algún valor agregado diferente pues sería fundamental bajo la experiencia que hemos tenido hablando con algunos clientes realmente para ellos es bastante importante tener una oferta diferente que realmente puede ofrecer digamos que una diferenciación frente a las otras ofertas que podemos tener sabemos que hay clientes en este momento en un mercado tan dinámico que pueden tener 10 15 ofertas de diferentes empresas instaladoras entonces que mejor que ese cliente pueda tener una segunda opción con unos módulos con diferentes condiciones entonces pues sin nada más que decir tienen a la disposición de ustedes todo el equipo de PowerTech nuestros ingenieros comerciales están disponibles todo el tiempo para poder solucionarles las dudas si tienen alguna duda del webinar si tienen alguna duda adicional lo pueden resolver a través de nuestros canales sería interesante que también nos puedan seguir tenemos canales como Facebook Instagram TikTok en donde pueden ver diferentes tipos de videos y pueden seguir un poco de las cosas que nosotros hacemos ¿listo? esa sería toda la intervención perdón porque decía lo de los incendios lo de material combustible acaso los tipo N ya no tienen o cuál es la diferencia con los PES ah bueno es una es una excelente intervención te cuento los módulos top com tipo N no tienen back ship se tienen vidrio también en la parte trasera entonces de esa manera disminuimos el material combustible o sea la propagación de un incendio ya va a ser muy disminuida en dado caso de que lo haya por algún tipo de punto caliente en cambio pues con los módulos tipo P pues todos conocemos que siempre tenemos back ship y de hecho con puntos calientes nunca he visto un modo canadian solo por ejemplo provocar un incendio por un punto caliente siempre se queda segregado en la celda o sea no no se propaga el incendio el fuego por conta de eso es una medida de seguridad de los que los módulos hay que tener hay que tener si es correcto y pues actualmente en colombia pues a pesar de que el mercado es muy dinámico y ha venido creciendo de una manera pues bastante grande pues no nos comparamos a mercados mucho más grandes pues de otros países es decir actualmente acá en colombia pues no hemos registrado tantos incendios como en otros países sin embargo pues a futuro esto es lo que vamos a comenzar a ver mucho más a menudo entonces qué mejor que poder tener como esa salvedad de que vamos a ofrecer sistemas con ese tipo de respaldo de pronto tenemos alguna otra pregunta por ahí ok nos pueden escribir directamente en el chat estamos compartiendo un enlace que los redirecciona directamente a nuestros chats con los ingenieros entonces nos pueden escribir pues pidiendo la ficha técnica o precios y todo el tema y nosotros se los compartimos por ahí listo igualmente en algunos días nos van a llegar y vamos a tener para entrega inmediata los paneles de 700 vatios top combifaciales listo son es un excelente panel y va a llegar con un excelente precio para poderlos ofrecer en nuestros proyectos de pronto por ahí tenemos otra pregunta cuando llegan y cuando llegan y no más el precio los precios los comparto pues a través de los canales que tenemos llegan aproximadamente el 20 de abril o sea ya en unos días los vamos a tener para entrega inmediata y pues la promesa que nosotros tenemos como empresa es seguir trayendo paneles de altas potencias y de las mejores tecnologías esto con el ánimo de que ustedes puedan tener una como les decía una diferenciación y competitividad en el mercado no 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 solamente los módulos bifaciales tienen pues doble vidrio o sea vidrio frontal y vidrio trasero cualquier tipo de módulo top comp ya tiene como tal vidrio trasero ya se elimina el bache al menos en la fabricación de canadian solar si gustan pueden activar el micrófono para hacer algún tipo de pregunta igualmente estoy respondiendo algunas que por ahí por el chat nosotros estamos ubicados en en Cali listo hacemos todos los envíos directamente desde nuestra bodega de Cali también tenemos algunas otras bodegas desde las cuales podríamos enviar la mercancía siempre y cuando tengamos las disponibilidades no no mario todas en cuanto a la fabricación de canadian solar todos los paneles top com tipo n tienen vidrio trasero o sea no omitimos el back no hay un producto sin vidrio trasero pero creo que aún no está disponible en en colombia es un producto cswvt que se llama cswvt top hikus 10 este producto es solo back sheet es un producto para quien se interesa por aplicaciones con productos más leves ok una duda interesante del chat es de la la embalaje básicamente se pregunta déjame buscar de nuevo si el palete es vertical o horizontal básicamente es vertical por una cuestión de optimización de contenedor pero después que llega la distribución por ejemplo que llega puertex se puede cambiar la la embalaje por ejemplo para un palete horizontal se pide por ejemplo menos unidades que un palete por ejemplo no es obligatorio transportar este producto en embalaje vertical solo hacemos eso por una cuestión para poner más pesas para meter más pesas en un mismo contenedor ¿Puertech hace tipos de kits con productos con menos productos que en el palete o no? Sí claro podemos enviar cualquier cantidad por ejemplo se pide 15 unidades van enviar y no pueden utilizar un palete horizontal para hacer eso sí es correcto tal cual si se hace más pesado el módulo para manejar es algo como cinco kilos más pero hilos en son más espaciales cuentan un poco más que los tradicional sí es un poco más pesado pero no es demasiado es algo como cinco kilos y como se lleva dos personas siempre para todos los modelos que tenemos en el mercado es necesario dos personas para sostenerlos no hay problema ese producto se puede utilizar en el techo solo si hay alguna restricción de peso en el techo por ejemplo pero no hay tanta diferencia para manejarlo así no no hay diferencia de peso entre entre los productos tipo n tipo p porque el diseño del producto es lo mismo entonces tienen la misma cantidad de celdas el mismo tamaño solo cambia la tecnología de la celda entonces no hay cambios entre la tecnología tipo n y visualmente de hecho de hecho de de hecho de hecho hecho de 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 hacer un número de contacto no sé exactamente que le van a escribir en el chat pero no lo veo igualmente al finalizar el webinar vamos a ceder un envío masivo a todas las personas que se registraron con las memorias del webinar listo para que tengan toda la información acerca porque hacía referencia de que los stream podían ser más largos tienen menor voltaje que unos paneles más pequeños unos de 550 o algo así es correcto de pronto esa pregunta la puedo responder yo ese panel de 700 vatios tiene 45 voltios de circuito abierto y 40 voltios de máxima potencia si vas a hacer un proyecto grande digamos 100 kilovatios para arriba vas a utilizar un inversor de 100 kilovatios por ejemplo para arriba esos inversores te aceptan hasta 1100 voltios de circuito abierto en la entrada si uno no se quiere pasar tener la opción de poner 21 hasta 22 paneles solares en una sola serie si pones 21 paneles solares en una sola serie y el panel solar digamos es de 700 pues estaríamos hablando de 14 kilovatios 14.7 para ser más exactos kilovatios en una sola serie y un inversor de estos grandes por ejemplo como los que fabrica canadian en 100 kilovatios te acepta hasta 12 series de ese tipo o sea que podrías ponerle aunque ya de pronto no tiene mucho sentido por el clipping pero podrías meter hasta 176 kilovatios pico en un inversor de 100 k eso es algo que no logras con paneles de 550 porque el voltaje es mucho más alto entonces hay que poner menos paneles las series son más corticas la potencia más bajita y te queda más restringido el el sistema fotovoltaico ahora no hay que irse hasta los 176 kilovatios uno puede hacer solo 10 series por ejemplo de 21 paneles o sea 210 paneles en total y con eso pues igual estarías por los 140 kilovatios 140 147 kilovatios que es también un montón ¿y qué amperaje tiene? 18.5 18.5 de corriente digamos que hoy en día también todos los inversores modernos o casi todos pues están aguantando por MPPT entre 30 y 40 amperios entonces puedes poner dos series de esos paneles sin problema y los inversores de Canadian incluso ya están listos para eso correcto los inversores de Canadian vienen para eso y en cada MPPT tenemos 40 amperios o sea que las dos series entran perfectos sin problema allí si eso responde la pregunta muchas gracias Gustavo y tu contacto no lo das Gustavo si si obvio ya mismo lo pongo en la en la en el en el en el chat y igual está cuando enviamos el correo ahí están todos nuestros datos de contacto vamos a ver si puedo enviar la la tarjeta mía ahí directo al chat para que queden todos con la tarjeta había otra pregunta según vi con gusto de pronto tenemos alguna otra pregunta si buenas si adelante ya que están hablando de inversores cuáles son los inversores más pequeños que distribuye la marca y gracias hola de pronto yo puedo entrar a responder esta pregunta también vamos a tener prontamente a uno le hemos anunciado un webinar de inversores y no le quiero pues como robar el protagonismo a ese webinar y que de pronto digamos no como ya me resolvieron todo entonces ya no tengo que ver el webinar pero digamos que básicamente canadion fabrica inversores desde los 5 kilovatios hasta los 350 kilovatios 5 kilovatios 7 y 9 son los monofásicos a 220 y de ahí en adelante son trifásicos eso perfecto Lais muchísimas gracias por compartir esa diapositiva y de ahí en adelante son trifásicos a 220 voltios hasta los 75 kilovatios de ahí en adelante a 440 voltios hasta los 125 kilovatios y de ahí para arriba hasta los 350 a 600 y 800 voltios en corriente alterna entonces digamos que canadion tiene pues la solución completa desde residencial 5 kilovatios hasta granjas solares 350 kilovatios eso responde más o menos la pregunta si señor perfecto muchas gracias y tiene y dispone de los grandes en esto porque estoy realizando un proyecto de generación distribuida entonces me interesaría evaluar esos de 120 algo así habría que mirarlo digamos que los más más grandes están todos en la bodega de Brasil directamente que es la bodega que maneja todo Latinoamérica pues pero se pueden poner aquí en Colombia muy rápidamente o sea en cuestión de un par de días entonces digamos que dentro de los tiempos del proyecto de generación distribuida estaríamos dentro sin ningún problema pues porque en general pues nadie hace un proyecto de generación distribuida de un día para otro y siempre es un proyectico un poquitico más largo y los y los brasileros pues alcanzan a enviarnos esos esos inversores los más pequeños sí podrían estar pues para 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 entrega inmediata pero hay que mirarlo sobre todo con los grandes pues tendríamos de pronto por ahí alguna otra duda algún otro comentario algo más que nos gustara saber tenemos que traer el webinar nuestro especialista de inversores para hacer un webinar de inversores para ustedes porque tenemos demanda sí 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 así es claro listo pues yo creo que eso sería todo no creo que no hay más preguntas ok perfecto listo entonces yo creo que podemos dar por finalizado el webinar y quedamos nosotros con el compromiso de compartirles a todos los participantes precisamente estas memorias del día de hoy así como también información de contacto información técnica sobre los módulos que están por llegar en cuestión de una semana mil gracias listo muchísimas gracias a todos y bueno un feliz día y un feliz fin de semana también hasta luego hasta luego hasta luego mis niños mil gracias gustavo mil gracias lais muchas gracias feliz fin de semana gracias por todo cuídense feliz fin de semana chao chao chau Gracias. 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 Gracias.